Señores, mejora Premium de Food Champion, si sale algo bueno hacemos sorteo, si no, no pasa nada, lo intentamos la próxima semana Lo abrimos, no voy a ver, me voy a cerrar los ojos, voy a abrirlo así, a Insigne, Suárez, ay que asco wey Pero si salió 89 más eh, de hecho la predicción era 88 más y salió Suárez, perdí Dios que lo siento mucho, no voy a agarrar Insigne, ya está Ah, ni hablar, ni hablar, ni hablar, chicos vamos a apagar las monedas, 88 más, no, ni madres, no salió más, 88 más, no, 88 más, no Dijo la cagué, la cagué wey, no mames la cagué wey, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué wey, me cagué, la cagué en la respuesta, era sí wey, le puse que no wey Chicos, hacemos una espuma y me perdonan, vale, una espuma y me perdonan, va, no, no quieren espuma Un icono, un icono y me perdonan Me sentiría el más robado, jaja, este cabrón, yo si me voy a sentir robado Haz algo para que lo olvidemos, puedo decir el icono Haz algo para que lo olvidemos Ok, hago el icono, hago el icono, va, 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 espera, me metemos un segundo, espera, me metemos Ojo Ojo, ¿qué pasó? Santillista, GG bro Se me fue el botón wey, a huevo, yo empecé con el spam del icono Jaja, se viene nazario, pues ya ni modo, vamos a tener que hacer robos, a ver A ver si se vende rápido chicos, vale 195 Y va Pogba Ya se vendió uno, ya, creo que ya me alcanza, creo que ya me alcanza, con esto ya me alcanza el icono, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a hacer bro Sí, porque sí me siento mal, me siento mal por haberla cagado con los puntos Me siento muy mal, la lenta sí me siento, me siento muy mal Bueno, a ver qué sale Venga, este... De corazón, que le salga algo chingo, no es mínimo usable En el peor de los casos, que le salga un mexicano Éxito, Connie Gracias hermano, gracias mi Alex, de verdad se aprecia mucho tus palabras Vamos a hacer escondite y con predicción, ¿vale? Si me sale algo muy gordo, pues hacemos un sorteito, regalamos algo, una tarjeta de regalo, a ver qué chinga Mira, no me siento tan mal ya, porque sí me da para mi plantilla Yo pensé que... Yo pensé que no me iba a alcanzar para mi plantilla Pero sí me alcanzó, entonces bueno Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, no se vio, ¿verdad? Ay, qué es... Se vio muy oscuro, ¿qué pasó? Por posiciones chicos, por posiciones Vamos a usar la formación... Esta, mira Bro, dale la I ya y vas buscando Bueno, la Y, dice pibe A ver chicos, vamos primero Portero Portero Va, portero ¿Será portero nuestro nuevo ícono? Eh, no, no es portero chicos ¿Será central? Atención, ¿será central? No, no es central, no es central ¿Será MSD? No es MSD Vale Tengo nervios, me se dan las manos Me estás sonando la cola también No, no es cierto, qué cochino Nakata No, no me digas eso ¿Saldrá MC? Tengo miedo, güey A ver, MP, MP ¿Saldrá MP? No es MP No es Eusebio No es... No es nada de eso Bueno, chinga Bueno Ronaldo, a ver ¿Será delantero centro? No es delantero No, F Ya fue F, bros Ya fue F, bros Ya fue F Ya fue F Ya chingó su madre No mames No es delantero Entonces, ¿qué es? MP MP ya puse, güey Ya puse MP Y no fue MP, bro Mira MP tampoco es Es MSD No sé Quiero llorar, H No quiero llorar Me salió una puta F Y no quiero ver, güey Me faltan extremos Estoy ciego Buenas tardes Buenas tardes, hermano Connie Feliz año nuevo para todos Pasense el achito Cuídense mucho Mi Gabo Muchas gracias, Gabriel MI, MCO Ever MCO Meme MCO No me salió nada O sea que es Figo No Ya, ya le voy a dar A ver, MCO Seguro es Figo No Ay, Maradona, no No, no es MCO No, ya Bros, o es lateral MI o MC Seguro es Figo Ya fue Ya fue, bros Extremo Sí Sí, sí No, F, chicos F Ah Bueno Ustedes dicen ¿Qué hacemos primero? MI o DFI ¿Qué hacemos? ¿Arriba o abajo? Usted dígame Scholes No me digas eso, por favor MC A ver, MC ¿Quieren primero MC? A ver, MC Va Perdón MC Bienvenido Oh, Zidane Ah, bueno, Zidane Eh, ¿cómo lo ves? Zidane ¿Sí vale la pena? ¿Sí está chido? ¿Sí, güey? ¿O no? Ah, mamón, güey ¿En serio? ¿Sí está chingón? ¿Sí está chido o no, güey? Ya Mamón, güey ¿Sí está chingón? Ay, Zidane Qué buen pedo ¿Es buenísimo? ¿Sí? Zidane No mames CS ¿Sí, sí? ¿En serio? ¿No lo dicen por quedar bien, amigos? ¿O me están? ¿Me están? No, no dicen por quedar bien ¿O no? Muy bueno, Connie No sé, Zf ¿Eh? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí es W? Es más bueno que mi tía Este, güey, H ¿Llegó el L? ¿Llegó el L, V? No mames ¿Qué pedo? ¿Dos millones? No mames ¿En serio vale dos millones? Es que la verdad De íconos estoy bien frío No sé de íconos A ver Vergaso No mames, Zidane Güey, qué chido Es el baby, ¿no? Es el baby No importa Es el baby de 91 A ver M-O-S-I-O-N-A-T-N-M-M-S Bro Super W H-U-E-U-V-O Felicidades Con mi regalo De año nuevo Verga Muchas gracias, bro Ojo, Henry ¿Cómo está, Henry? ¡Oh, tía! Se mamó ¡Fírmala, yo! ¡Fírmala, fírmala! ¡Hechos! ¿Cómo estás, Hasiel? Hasiel, siga aquí en nuevo Gracias, Hasiel Muchas gracias por apoyarme acá, bro Muchas gracias ¡Oh, Insane! Muchas gracias, bro Vea su precio Dos millones, güey Si está chido, entonces Pero, ¿de qué lo usamos? ¿De qué se puede usar a...? ¡Ay, me hacía falta un MC, güey! Zidane de Jesucristo de MC El mejor después de golet Me hacía falta un MC también A ver A ver No, pues sí nos fue bien Huele a Ovo Juntos haremos historia Huele a Ovo Sale Pero es que esto va a cambiar las cosas De todo el equipo, cabrón Y no lo puedo poner aquí Por parquiños Y ahí quedan, ¿no? Oye, no está mal, güey Y, güey Es impresionante Porque se acopla O sea, se acopla perfectamente Al equipo, güey Hasta me ayuda para el Sandrini Vamos a hacer el sorteo Porque, bueno Es W Creo que la carta lo vale Entonces, chicos Gracias por esperar ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Hacemos un sorteito sano? Creo que sí Creo que sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena Vamos a hacerlo, bros La palabra va a ser ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Sale? ¡Feliz año nuevo! Ahí lo puse en el chat ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, bros! ¡Feliz año nuevo! El número 10 El día se lleva a este pequeño obsequio Es un obsequio random Que lo vamos a dar Porque nos salió Zidane Ya saben que cuando abrimos sobre Si toca algo bueno Pues nos damos ¿Vale? Muchas gracias, Mikoni No, de nada, hermano ¡Feliz año nuevo! Y mis mejores deseos Para Janita y su patrona Muchas gracias, hermanito Obviamente a ti también Obvio Se viene el PARTNR Este año Este año se viene Bros, los quiero mucho, bros De verdad, los quiero mucho, cabrón Los quiero un chingo, güey Gracias, cabrón De verdad, los quiero un chingo, güey Gracias porque Ustedes me hacen muy feliz, bros Ustedes me hacen muy feliz, cabrones De verdad Muchas gracias, bros Venga Vamos a el número 10 El número 10 El primero Lujeriga, bros Lujeriga Lujeriga, bro Hermano, lo siento mucho, bro El siguiente, vale Lujeriga, te quiero mucho Un fuerte aplauso, bro El número 2 Cayo Cayo, lo siento mucho también, hermano Muchas gracias por participar El número 2 Sale Cayo Gracias, Cayito Número 3 Jonah DJ Jonah DJ Muchas gracias, Jonah DJ Te aprecio Número 4 Hugo Número 4 es Hugo Se va Hugo Hugo, lo siento mucho, hermano Seguimos, Huguito Te mando un abrazo Feliz Navidad también A todos ustedes, chicos Número 5 Scraft Lo siento mucho, hermano Quedas descartado, bro Te quiero mucho, Scraft Número 6 Fer Montalvo, hermano Te amo, bro Puta madre Número 6 Número 7 Alex Strikes Hermano Un abrazo, hermano Un abrazo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué número soy? 6, ¿no? ¿Qué número voy? ¿Qué número voy? Puta madre Puta madre Sigue el 7, ¿no? Sigue el 7 6 Sigue el 7 Número 7 Número 7 Pirru Pirru, muchas gracias, bro Sigue el 7 Gracias, H Número 7 Pirru ¿Vale? Pirru también Muchas gracias por todo el apoyo, bro Pirru, 7 Martín Pérez 8 Martincito Pérez Número 8, bro Gracias, Martín Por todo el apoyo, bro Tremendo, bro Número 9 Max Crows Número 9 Max Crows Y tenemos al ganador El ganador de este pequeño sorteo Random por Zidane Va a ser nada más Y nada menos que Atención, chicos Atención, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Atención, chicos Saludos, mi pana Este año Te debemos Las gracias Por hacernos A la mayoría Las cuarentenas Más agradables Con mis spring Este 2021 Se viene que sea Bien fin Para ti y tu Familia Tío Kletus, bro Tío Kletus Mucha alerta, bro Muchas gracias, Tío Kletus Fuerte aplauso al señor tío Tío Tío, tío Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias, tío Por el apoyo De verdad Muchas, muchas gracias, bro En serio Muchas gracias, bro En serio De corazón De corazón Muchas gracias, bro Tío, muchas gracias De verdad, tío Muchas gracias, hermano Muchas gracias por tus palabras Y gracias por esa donación, bro Muchas gracias, cabrón Muchas gracias, bro De corazón, bro ¿Eh? Gracias, bro Gracias, canico Muchas gracias Muchas gracias, bro Si hubiera dio el 7 Hubiera ganado por fin algo En tu canal Somnoliento Perdóname Lo siento, bro Lo siento, bro Víctor Víctorito Gracias por el follow, hermano Muchas gracias Chicos El siguiente nombre En pantalla Es el ganador Hermanos Muchas gracias Por pasar al stream Me voy despidiendo Una vez Los dejo con un compa Cuídense mucho, hermanos Pásenla muy bien Los quiero mucho, bro Feliz año nuevo Los veo mañana Mañana Headliners 11 en punto de la mañana Cuídense mucho Mañana si quieren sobres Perdón Mañana si tienen sobres Los abrimos en canal ¿Vale? Besos Abrazos Cuídense mucho Buen provecho Los veo mañana Feliz año nuevo El ganador es Santillista Santillista es el ganador Del sorteo Santillista Muchas felicidades, hermano Felicidades, hermanito Te mando ahorita un mensajito Por susurro Santillista Para que te dé tu tarjeta ¿Vale? Bueno, muchas gracias, hermano Gracias por participar Cuídense mucho Santillista Santillista Suscriptor De hecho Gracias, Santillista Un abrazo Pásenla muy bien Los veo mañana Cuídense mucho Muchas gracias por todo Los veo mañana Un abrazo Feliz año nuevo Muchas gracias Por darnos tanta alegría En este año Señor, feliz año nuevo Y gracias por sus palabras Cuídense mucho, hermano Un abrazo Un abrazo Un abrazo Los dejo con mi bro Sarquito Sarquito es pro Un abrazo, hermanos Gracias por todo Gracias, hermanos Un abrazo 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 Un abrazo